Y vamos a continuar, y vamos a continuar hablando del gobierno de España. Porque claro, el gobierno de España, imagínense usted que el día 23 hay un gobierno en el centro derecha, que Dios lo quiera, y Feijóo empieza a levantar las alfombras. Pues lo va a tener complicado, no solo lo va a tener complicado porque el código penal es una auténtica parodia de lo que tendría que ser un código penal, así lo ha hecho Pedro Sánchez, si vemos por ejemplo los delitos de malversación como los ha reducido, o el de sedición directamente la ha derogado, pero claro, ¿cómo vamos a investigar la corrupción que puede haber dejado el señor Sánchez? Pues para eso directamente desmantelamos la UDEF. Miren la siguiente noticia, Marlaska desmantela la UDEF para evitar que investigue la corrupción del Partido Socialista. Es que es un escándalo sobre el otro, es que un escándalo tapa al otro. Y el del día de mañana, mañana, el escándalo es todavía mayor. Y esto no puede ser, en un país serio no puede ser, pero claro, con Marlaska y con Sánchez puede pasar cualquier cosa, póngase en temblar. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, otro escándalo más. ¿Desmantelar la UDEF para que no se pueda investigar la corrupción que pueda haber dejado el señor Sánchez? Así es. Desde hace, en los últimos años, desde la llegada del actual Gobierno, lo que ha hecho Marlaska es desmantelar la UDEF y lo ha hecho de una manera en la que no se han ido reponiendo los efectivos. Es decir, cuando los agentes solicitaban trasladarse a otras unidades y esa plaza quedaba vacante, lo que hacía era no nombrar, no convocar esa plaza. Esto lo que ha hecho es que ha conseguido que se reduzca al 50% sus agentes, algo más del 50% de sus agentes, para así que estos no puedan llegar o terminen sin estar investigando en las causas judiciales. Vamos a continuar porque, lógicamente, la unidad que más ha investigado la corrupción, la desmantele, deja un auténtico agujero para la justicia. Es que es una unidad muy estratégica porque es la UDEF, que es la unidad que se encarga de los delitos de blanqueo de capitales y de los delitos de corrupción. Lo que hizo Sánchez antes de llegar al poder fue decir que ellos iban a perseguir la corrupción. Bueno, pues la han perseguido de tal manera que lo que han hecho es que la unidad de la policía, que se encarga justamente de poder investigar a los corruptos, de poder investigar a todos aquellos que blanquean dinero en España o cometen un delito de malversación de bienes, a todos aquellos políticos que son los funcionarios públicos los que pueden cometer el delito de malversación de fondos públicos, pues lo que ha hecho ha sido no ha eliminado esa unidad porque eso sería imposible, es decir, es inviable, pero lo que ha hecho es no dotarle, incapacitarla, reducir sus efectivos al 50% de tal manera que los agentes, que ahora están reducidos a la mitad, pues no puedan abarcar el trabajo que abarcaba hace unos años. Hasta incluso tal punto, a tal punto de que a mí incluso me llegan a decir que el actual jefe de la UD, Fernando Alonso, que además es una persona que no tiene ni idea de investigaciones contra el delito de blanqueo de capitales ni contra el delito de los asuntos de delito de corrupción, entre otros motivos porque provenía de una unidad totalmente distinta, que era extranjería, nunca se había dedicado a investigar este tipo de delitos en contra de la corrupción y tampoco le interesan. Lo que hizo Marlaska fue, como quería evitar que se produjese otro caso de los Cobos, que tenemos que recordar que ya el Tribunal Supremo ha declarado totalmente ilegal la purga contra el coronel Diego Pérez de los Cobos, lo que hizo fue, bueno, voy a esperar, como el jefe de la UD ya se tiene que jubilar, voy a esperar a que se jubile y en el momento en el que se jubile voy a poner a la cabeza de la UD a una persona que sea totalmente incapaz para llevar a cabo esa unidad, una unidad que debe estar en continua comunicación con los juzgados, en continua comunicación con la Fiscalía Anticorrupción y que ahora mismo no tiene ningún tipo de comunicación. Entre otros motivos, el actual jefe de la UD, Fernando Alonso, desde que lleva en su mandato, desde hace un año que fue nombrado, solamente ha ido una vez a la Fiscalía Anticorrupción para interesarse por los temas que allí se están investigando, cuando estas comunicaciones deberían ser semanales, por no decir casi diarias. En un año ha ido solamente una vez. Y a mí me consta, y esto me lo dicen fuentes que he consultado, que él lo que dice cuando le llega un tema de corrupción, y sobre todo un tema de corrupción que pueda afectar al Partido Socialista, es que no se va a meter en esos líos. Y lo que hace es no investigar, pese a tener denuncias de personas que han sido conocedoras de esas irregularidades. Pese a tener estas denuncias que llegan a la UD, el jefe de la UD lo que dice es que no se van a investigar esas presuntas corruptelas, porque bueno, es un lío, dice textualmente, y no se va a meter en ese lío. Te voy a hacer una última pregunta, Teresa. ¿Qué nota le pondrías tú a Marlaska? La gestión de Marlaska, ¿qué le pondrías? Y dime, por ejemplo, en el top 10 estaría esto, 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 y en el top 1, pues esto otro. Pues yo le pondría una nota, o sea, si pudiese ser menos que cero, es decir, negativo, pues esa sería la nota que se llevase Marlaska, porque no ha hecho absolutamente nada bien al frente de la policía y porque ha llevado a cabo nombramientos que ya han sido declarados por el alto tribunal totalmente ilegales, siendo el juez y conociendo que se estaban cometiendo irregularidades. No ha querido conocer sobre causas judiciales que estaban bajo secreto sumario, incluso sabiendo que cualquier persona, cualquiera de los agentes a los que les estaba obligando que le transmitiese información, estaba cometiendo un delito de revelación de secreto. Él es juez, él sabía que no se podía hacer eso y, aun así, lo ha hecho también con las medallas. Él lo que ha hecho ha sido premiar y dar medallas a personas que él considera fieles al Partido Socialista, a miembros que él considera fieles al Partido Socialista. Tanto es así que, mira, las medallas en la policía se dan, pues, al mérito policial, ¿no?, pues por una labor específica que haya podido desarrollar el policía durante ese año en activo. Pues hemos visto que Marlaska incluso ha dado medallas a policías ya jubilados, o sea, que ya me dirás qué mérito o qué han hecho durante ese año ese policía que ni siquiera estaba al servicio. Medallas que han sido revocadas por la justicia, por no estar, por no haberse hecho de manera legal, ¿no?, por no. Entonces, creo que para mí, o sea, en el top 10 no podría tener nada positivo, porque incluso siendo conocedor de la justicia, es el juez que más presuntas ilegalidades ha podido cometer a lo largo de su trayectoria como ministro. Y no digo, o sea, no lo digo yo, lo dicen las resoluciones judiciales, lo dice la resolución del Tribunal Supremo y lo dicen también resoluciones de la Audiencia Nacional, en la que los jueces, a través de una sentencia, pues han determinado que estos reconocimientos por parte de Marlaska están totalmente fuera de la legalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!